Hola, dale que tenés una nueva oportunidad de conseguir este ítem limitado gratis. Es el Aura del Viajero del Tiempo, versión 2. Con 10.000 copias, apurate que se acaban súper rápido. Ingresa a la experiencia de la isla de Spotify. Una vez dentro, harás clic en el botón colorido de colores. La misión es jugar por 30 minutos, tardado pero re fácil. Cuando completes la misión, irás al mundo Bonder, y abrirás el siguiente regalo de color verde. Interactúa con el paquete y, cuando lo abras, podrás reclamar el ítem. Te saldrá este cartel de compra por cero Robux, siempre y cuando queden copias disponibles. Y así de fácil conseguir este Aura, chau chau.